La estrella que alumbró, ¿por qué no ha alumbrado estos días? Ya digo diciembre. Son alegría y... Es de parrón de diversión. ¿Moto, moto? ¿Para el plan? ¿Para el plan? ¡Vámonos! ¡Ya llego! ¡Ey! ¡Ese ven! ¡Ese es el chiquito! ¡Dios mío! ¡Que aquí estamos todos los de la estrella! Es que es de la mejor raza que hay, ¿no? Menos al chiquito flaco. ¿Y no? Menos a los gritos. Digo que nadie viene, como gordito. ¡Y ahora estamos desde grande también! ¡Sí! ¡No! ¡Con suena! ¡Ya damos lo más peligroso que hay! ¡No puedo! ¡Sí, sí! ¡No cagamos! ¡Nooo! ¡Uyy! ¡Suéltame este! ¡Me murieron todos los hombres! ¡Ay, me salí! ¡Me rompí, prendete! ¡No te vas a decir nada!